Otra vez, suavemente, besame, me espero sentir mis labios besándome otra vez, suave, besame, 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 besame otra vez, besame un poquito, besame, besame otra vez Cuando tú me besas, me sentí en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si no te pegas, no me desviento Es el único sueño, que me besas No me desviento, no me desviento Besarme, después de sentir tus labios Besándome otra vez, no me desviento Y si no te pegas, no me desviento Besándome otra vez, no me desviento Y si no te pegas, no me desviento